Bien, bueno, os presento la última entrada del blog. Bueno, factores determinantes en la recuperación de entrenamiento intenso en atletismo y ciclismo. Bueno, antes de nada decir que no es el objetivo de esta entrada o de este vídeo el comparar ambos deportes. No es eso ni mucho menos, sino simplemente o fundamentalmente ver aspectos que son importantes para la recuperación en el atletismo. Utilizamos el ciclismo como una fuente de comparación, pero no es el objetivo el decir o el discutir qué entrenamiento o incluso de crear un debate de qué deporte es más duro o más fácilmente recuperable el atletismo o el ciclismo. Ni mucho menos. Ambos deportes son extremadamente intensos, duros y que requieren de un gran esfuerzo de entrenamiento. Pero bueno, vamos a ello. Sin ninguna duda sabemos que la recuperación es clave para el rendimiento de cualquier deporte. Pero si hablamos del atletismo, pues más todavía porque es un deporte intenso y que, bueno, pues que nuestras articulaciones, nuestro sistema muscular sufre mucho en cada uno de los entrenamientos y conforme aumentamos la intensidad, el sufrimiento o el estrés sobre esas articulaciones y sobre el sistema muscular va a ser todavía mayor. No es el tema en el aspecto metabólico lo que vamos a tratar aquí, que por supuesto es importante, sino fundamentalmente la recuperación del sistema muscular después de un entrenamiento intenso. Bien, entonces, como hemos comentado, la capacidad de recuperación es clave en el rendimiento deportivo y fundamentalmente en deportes tan exigentes como son el atletismo y el ciclismo. Sin embargo, bueno, pues sabemos que los tiempos de recuperación de ambos deportes son diferentes. Después de una competición de atletismo, pues tardamos días o incluso hasta meses en recuperar al 100%. Sin embargo, el ciclismo, bueno, pues podemos un día, una competición de un día. Ahora, la recuperación en el atletismo, pues es bastante más dura que una sesión de entrenamiento en ciclismo. Es decir, si comparamos una sesión de atletismo con una sesión de entrenamiento en ciclismo, pues la de atletismo, si es de gran intensidad, la recuperación es mucho más compleja. ¿A qué se debe esta complejidad? Bueno, hay varios factores en los que vamos a discutir aquí, no es el único, pero sí es importante y es el aspecto biomecánico. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos ponemos sobre la bici, bueno, pues si la bici está perfectamente ajustada biomecánicamente, eso nos va a ayudar mucho a mantener una buena biomecánica de ciclismo. Por el contrario, en el atletismo, en cada zancada, la biomecánica reside no en la bicicleta, sino en cada apoyo. Y en el apoyo no es solo el pie, sino cada una de las articulaciones de nuestro cuerpo. Ya no solo hablamos de tobillo, rodilla, cadera, incluso hombros, columna, hasta codos, muñecas, todo influye en la biomecánica del atleta. Ahora, la biomecánica es importante, ya no por una mejora en el rendimiento directo, sino también indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque cuanta mejor biomecánica tengamos, menos sobrecargas musculares vamos a tener y, por lo tanto, más fácilmente vas a recuperar de un entrenamiento al otro. Entonces, el ciclismo, como hemos dicho, presenta una gran ventaja con respecto al atletismo en tiempos de recuperación. Es que la bici, si se ajusta bien, biomecánicamente, nos va a ayudar mucho a que tengamos menos sobrecargas. Fuera de lo que es puramente la dureza del ciclismo, que lo es, por supuesto que lo es. Pero, sin embargo, si vamos a una bicicleta que no está bien ajustada, seguro que tenemos más sobrecargas a nivel de rodillas, a nivel de tobillos, a nivel de gemelo, a nivel de columna. Ahora bien, si ajustamos la bici, eso nos va a ayudar a que biomecánicamente vayamos mucho mejor y, por lo tanto, va a haber menos sobrecargas. Por lo tanto, la biomecánica de la carrera viene marcada por un comportamiento óptimo de la articulación. Fijaros, esta frase que comento aquí es clave. La biomecánica de la carrera viene marcada por un comportamiento óptimo de la articulación. Y esta será determinada por la capacidad que tiene el sistema muscular, a través del sistema nervioso, de dar estabilidad a la articulación. Es decir, que una articulación se comporte, más que se comporte, que la biomecánica de una articulación sea adecuada, va a depender de que cada músculo haga lo que tiene que hacer en cada momento. En el timing adecuado y con la intensidad adecuada. Y lo que utiliza el sistema muscular, lo que tiene que hacer es el sistema nervioso. Luego, aquí tenemos en juego, por una parte, el sistema nervioso, que es el que activa la musculatura, una musculatura concreta, que es la que tiene que dar estabilidad a la articulación. Y con eso vamos a obtener mejor biomecánica. Aquellos atletas, como menciono aquí abajo, aquellos atletas que tengan mejor biomecánica, van a tener menos sobrecargas. Y al tener menos sobrecargas, van a poder incluso hasta meter más intensidad y se lesionarán menos. Entonces, volviendo al ciclismo, y de nuevo, sin ánimo de crear conflicto en los lectores, simplemente es obvio que el ciclismo es un deporte infinitamente menos, no digo que no lo sea, porque todo deporte es lesivo, pero sí es bastante menos lesivo que el atletismo. Independientemente de la dureza, que por supuesto lo es. Por supuesto que el ciclismo es extremadamente duro, pero es más recuperable, es más fácilmente recuperable después de un esfuerzo intenso. Y la razón no es tanto porque no hay impacto o porque no hay un componente excéntrico, que sí lo hay en el ciclismo. Todos hemos tenido nuestras agujetas, la palabra agujeta probablemente no me gusta, no es la más adecuada, pero sí lo hemos notado a nivel muscular después de realizar una sesión de ciclismo dura. Por supuesto que tiene un componente excéntrico, claro que sí. Si hay un componente concéntrico también lo hay excéntrico, porque si un músculo contrae, por un lado, por otro lado, está permitiendo que se contraiga. Es decir, hay un equilibrio ahí concéntrico-excéntrico, claro que lo hay en el ciclismo. Entonces, la razón no es tanto que no hay un componente excéntrico o no hay impacto en el ciclismo, sino es más bien porque la biomecánica es más fácilmente llevadera sobre una bicicleta perfectamente ajustada para cada ciclista que el pie de la aleta en cada uno de los apoyos durante la carrera. Entonces, está claro que si queremos mejorar nuestra capacidad de recuperación, si queremos mejorar ese componente lesivo que tiene el atletismo, pasa por lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra biomecánica. La pregunta aquí es obvia, ¿cómo mejoramos nuestra biomecánica? La respuesta podría pensar el lector, bueno, pues mejorando la técnica. Claro, mejorando la técnica de carrera de forma directa, yo tengo muchas dudas al respecto. Porque imaginad, como siempre pongo el mismo ejemplo, imaginad un atleta que tiene una gran debilidad en un músculo extensor de cadera como es el glúteo mayor. Como el glúteo mayor está débil en esa biomecánica de extensión de cadera cuando corremos, esa debilidad tendrá que ser compensada por otra musculatura con una similar biomecánica. Es decir, los isquios, los primeros que nos vienen a la cabeza, son los isquios. Luego, como hay un trabajo extra de los isquios para compensar la debilidad del glúteo mayor, los isquios se sobrecargan, no por debilidad de los isquios, sino por la debilidad del glúteo mayor. Si quiero mejorar ese desequilibrio muscular, para mejorar mi biomecánica en el componente de extensión de cadera, difícilmente lo voy a hacer intentando trabajar la técnica. Porque si el glúteo mayor está débil, yo no voy a mejorar la debilidad del glúteo mayor mejorando la técnica. El glúteo mayor va a seguir siendo débil, luego por mucha técnica que quiera incorporar, el glúteo mayor no va a ejercer su función y por lo tanto voy a seguir teniendo ese desequilibrio, esas sobrecargas cuando me pase de intensidad y ese gran componente lesivo y mayor probabilidad de lesión. Por lo tanto, el mensaje aquí no es tanto comparar un deporte con otro, el ciclismo con el atletismo. Utilizamos el ciclismo para intentar explicar cómo podemos mejorar nuestra capacidad de recuperación después de sesiones intensas de atletismo. Y uno de los componentes, sin ninguna duda, el mensaje es mejorando la biomecánica. Y para mejorar la biomecánica tengo que mejorar el sistema muscular. Y para trabajar el sistema muscular tengo que trabajar el músculo, no la técnica, sino el músculo. Identificar qué es lo que tengo que trabajar, mejoraré así mi biomecánica, mejoraré ese desequilibrio muscular, estaré muscularmente más equilibrado, directamente voy a mejorar mi técnica de carrera porque cada músculo va a hacer lo que tiene que hacer y, por lo tanto, voy a recuperar mejor de cada entrenamiento y habrá, además, una menor probabilidad de lesión. El mensaje es ese. Cuando un atleta, siempre, los atletas habitualmente, las sobrecargas suelen ser en las mismas zonas, ¿no? Suelen tener sobrecargas de gemelo, de isquios, de glúteo, de columna. Bueno, pues hay que identificar el por qué hay una sobrecarga. Si hay una sobrecarga es, imaginad un coche que no tiene bien hecho equilibrado. Y siempre hay una rueda o la parte lateral de una rueda o la parte de una rueda que siempre se desgasta más que la otra. ¿La solución cuál es? ¿Cambiar la rueda? Va a volver a ocurrir lo mismo. La solución es realizar un análisis a ese coche para ver qué es lo que le ocurre, a ver cómo puedo mejorar ese paralelo, para ver cómo puedo equilibrarlo mejor, equilibrar pesos en el coche. De esa manera evitaré un desgaste excesivo de ruedas, de amortiguadores, etc. Y la durabilidad de ese coche, la sobrecarga sobre ese coche será menor. Bueno, ese es el mensaje. Espero que os haya gustado el vídeo. Os agradecería que dierais el like y, por supuesto, que os suscribierais al canal si todavía no lo habéis hecho o que compartáis el vídeo con vuestros compañeros de entrenamiento. Muchas gracias y ánimo. Recordad, la biomecánica, la técnica se mejora a través del sistema muscular. Con eso mejoraremos la capacidad de recuperación, menor probabilidad de lesión y, por lo tanto, mejor rendimiento. Ánimo y muchas gracias.